Erizi, malo andré, con gobe, ay, tu mi angango, ve, erizame. Erizi, malo andré, Erizi, malo andré, con gobe, ay, tu mi angango, ve, erizame. Erizi, malo andré, con gobe, ay, tu mi angango, ve, erizame. Erizi, malo andré, con gobe, ay, tu mi angango, ve, erizame. Erizi, malo andré, con gobe, ay, tu mi angango, ve, erizame. Erizi, malo andré, con gobe. Erizi, malo andré, con gobe. Erizi, malo andré, con gobe. ¡Gracias!